Hola gente, como ven estamos en un nuevo episodio y volvemos con Zombie Catchers Y bueno gente como ven ya vendimos los productos, los que nos piden, miren ahí podemos rellenar un poco Rellenamos acá y ponemos uno acá A ver miren ya vieron como que se trabó ese, como que hay un rosita según aquí Bueno gente como ven ya completamos la misión para subir a nivel 17 Podemos mejorar una novedad y novedad en desafíos Ok también hay desafíos, rompe blindaje de zombies, los zombies blindados pueden ser muros Ah ok, dice elige un desafío completo en el tiempo asignado y consigue increíbles recompensas Desafío aceptado, no olvides que hay recompensas, espero que sean plutonio, estaría perfecto Entonces vamos a ver si podemos romper lo que es 5 zombies con una armadura Quitamos eso, esperemos que lo consigamos rápido gente Ok tachamos esto, esperamos a esto Ah maldición, como me molestan los anuncios aquí gente Bueno no pasa nada, lo bueno de lo malo, lo bueno es que al menos ya estamos consiguiendo Lo que es este, como se llama Bueno subimos de nivel blindajes, ok ahí está, tenemos una hora para romper 5 blindajes Y bueno más bien para que aparezcan 5 zombies con blindaje, porque no todos los zombies van con blindaje A ver ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ok aquí va un zombie con blindaje Maldición me esquivo el primero, ok ahí una y aquí lo estaríamos cazando Vamos uno de 5 blindajes, perfecto Perfecto, 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 nos vamos para acá y a ver si alguno de estos sale con blindaje Ok justo uno más, ahí Ahí y con este lo estaríamos cazando Entonces ya está perfecto, vamos 2 de 5 No creo que nos salga en el siguiente, vamos a tener que esperar Pero vamos ahí más o menos, más o menos Al menos ya desbloqueamos los desafíos Y esperemos que en los desafíos como les digo nos den plutonio Porque ya saben que necesitamos otro drone, necesitamos un drone más Vamos a ver si este tipo sale con blindaje Ok, este no es muy bueno que salga con blindaje Porque de por si nos aturde con su martillito Ahí está, ya lo cazamos Vamos 3 de 5 Me esquivo, me esquivo, ahí está No tienen tanta suerte para esquivar tanto Ok, aquí derrotamos a esta Para recoger más que nada el dinerito A ver si alguno, ok, aquí 2 van a salir con blindaje Ok, este no estoy seguro que lo vayamos a romper Ahí está, creo que sí le rompimos el blindaje No lo cazamos Pero sí le rompimos el blindaje O sea que, bueno, al menos no lo cazamos Pero miren, ahí ya estaríamos completando Lo que es romper 5 blindajes Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Nuestro primer desafío Y lo completamos luego, luego Vender cualquier objeto A ver, vamos a ver si empezamos con esto Le damos por aquí Por aquí Le damos por aquí Y dos por aquí, ok Vender 180 productos Mejorar el exprimidor Y mejorar equipo A ver, vamos a ver si podemos mejorar esto 3000 Perfecto Ahí ya le estaría bajando el tiempo Creo, ¿no? A una hora con 10 No recuerdo cuánto era lo otro Y mejorar El equipo Ok, miren Comprar Ah, Rapón Ah no, Arpón 2 Es que hay Arpón 1 Y ahora es el Arpón 2 Miren, su potencia es muchísima más Así que vamos a mejorar aún así un poquito la potencia Y vender cualquier producto 5 veces Yo creo que eso de vender producto Tendremos que empezar a vender como estos de hasta acá arriba Porque se van súper rápido Ya saben que se van veloces Eh, compra las piezas que te faltan por 10 Pues estuvo tentador A ver, vamos a recoger esto Es cierto, es cierto, es cierto Obtenemos recompensa Y a ver Enhorabuena Has completado el desafío Ahora gira la increíble máquina Para obtener tu recompensa Vamos a ver Si nos toca un poquito de plutonio Estaría Ah, ok Tuercas Tampoco estaría mal Esos son 3 O solo nos puede tocar uno O algo así Ok, creo que nos tocaron las 3 cosas Gente Gracias por tu apoyo Al plan de desafíos Es Pufomático De Raúl Es purfan Ok No se llamaba programa de desafío especial Super quién sabe qué Lo que sea No olvides devolver mañana Para conocer tu nuevo desafío Ok, perfecto Ahí ya tendríamos Creo que nos dieron 2 de plutonio Entonces vamos Perfecto Ya nos faltan solo ¿Cuánto es? 180, ¿verdad? Para eso A ver Vámonos aquí Aquí Y estaríamos cazando estos dos Ponemos ahí el cerebrito Y a ver si sale uno Muy difícil Aventamos la red Ahí está con la red Atrápalo por 3 Está perfecto Perfecto Y aquí otros 3 A ver que no Iba a decir que no nos den los murciélagos Vamos a tumbar a esos Más que nada Porque nos dan creo que 11 de dinero Entonces pues no está tan mal No, 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 no Aquí hay un rosa Aquí hay un rosa Aquí hay un rosa Y el rosa Y el rosa ya se va O sea, el rosa No espera Maldición, 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 maldición Y... Ahí está Uy, 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 uy Hasta me dio miedo de perderlo Gente Sentí que lo perdíamos A ese rosita Y miren Ahora creo que fueron varios zombies Eso es bastante bueno Ya que pues entre más Podemos poner más productos Ahora empecemos a poner esto Ok, aquí otros 2 Creo que aquí podemos poner un rosa Nos faltaría otro Empezamos con otros 2 aquí Y miren Vamos vendiendo un total de 32 productos No está mal En un minuto En dos minutos En dos minutos Vamos Pues yo diría que vamos bien En exprimidores Miren Ya podemos mejorar alguno de estos Miren Esto nos pide dos cosas Que tiempo de producción de lote Y tamaño de lote Estaría mejorando todo eso Este nos pide solo una cosa Y bajaría el tiempo de producción Eh... A ver Que está... Ah... Que sería Que sería Es que yo veo mejor como Miren Aquí nos pide dos Y baja de dos treinta ¿No? Yo creo que vamos a mejorar a este ¿Cómo? No, no, no O sea Sube el tiempo O sea Sube el tiempo Ah... Sí Pues sí Qué tonto Qué tonto Entre más Tiempo sea Más productos Se venden Ok Bueno Hasta eso no está del todo mal Porque pues así podríamos vender Más productos Pero yo pensaba que era Bueno No, no, no pasa nada Menos de medio segundo Gente Y vamos por otros zombies Vamos sesenta y cinco De ciento ochenta Miren Ya vamos un tercio Un poquito más de un tercio No pasa nada No pasa nada Y faltan cuarenta segundos Para que acaben los amarillos Y un minuto y algo Para que acaben los azules Igual un minuto y algo Para que acaben los verdes Está perfecto Y treinta Para que acaben los rosas Pero pues realmente De rosas No estoy seguro Que pueda poner rápidamente Que miren Cuesta veinte cada producto De los rosas Aquí ya salió este Y en tres minutos Sale el otro Entonces A ver Vámonos recio Vámonos recio Vámonos Vámonos recio Derrotamos esta cosita Ahorita venimos Por el dinero Un azul Ok Un azul con armadura Ahí está Que esto ya no Necesito cazar A ese murciélago Ah no Se me fue uno Gente No vi que según Se me fuera uno Rápidamente 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 Ahí está Si lo alcanzamos a cazar Ahora nos vamos Rápidamente Yo creo que voy a tener Que utilizar la red No 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 Ya se van 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 Maldición Maldición Ahí está No vi cuantos Zombies eran ahí Creo que si solo Era uno ¿Verdad? Si era solo Era un total De cinco zombies O eran más gente Ya ni siquiera vi De que me espante Que se me estaba yendo uno Ya no vi a ver Creo que hicimos Una casa perfecta ¿No? Si una casa perfecta Ahora si me Ahora si se me fue Un susto Se me fue un susto Que conseguimos Un rosa Uno que otro Verde Azul Va bien Aquí ya podemos Poner otros azules Ah no Nos faltaría uno Para el azul Este ya podría Empezar Exprimiendo Perfecto Perfecto Miren ya vamos 114 115 productos Ok Necesitaría otro Zombicito azul Estaría perfecto Para cuando acabe Este Y también otro verde Estaría bien Otro verde Y otro azul Ah ok Podría esperar 40 No ya vámonos De una vez Miren aquí No había visto esto Ah ok Que aquí son como Los zombies ¿No? En torno Sin nada Ah ok Sabé Ah Y serás Ah ok Estos son como Los zombies Según como lo que saben Nos faltan otros dos Ah no había visto Había otras cosas Gente Ok perfecto 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 Muy bien Ok Un pequeño anuncio Y bueno gente No sé si hayan visto El video de Fartland Survival No sé si cuando Yo estoy subiendo esto Ya haya salido Pero pues le vamos a dar Ya un final digno Gente Ya Si se pudiera Seguiría grabando Con ustedes Claro que sí Aparte O sea por cosas obvias Las vistas No están tan mal De Fartland Survival Igual el apoyo No está mal Creo que es Bueno no creo Es el juego que más apoyan Pero gente Si ya de plano Solo entran hackers Para molestar En nuestro mundo Y así Pues la verdad Ya no vale tanto La pena El estar ahí Como peleando Con los hackers Pues obviamente Es un hacker Tiene mejores habilidades Que nosotros Sus estadísticas Se las mejoró Y todo eso Entonces pues ya Mejor gente Es mejor dejarlo ¿Saben? Pero obviamente Bueno Cuántas veces he dicho Obviamente Pues hay que darle Un buen cierre Un buen final A ese juego Que como les dije En el otro video Gracias a ese juego Llegamos a los mil suscriptores Nuestro video con más vistas Es de Survival Simulator O Fartland Survival Entonces Pues es como un agradecimiento Aunque suene chistoso No es como un agradecimiento Al juego Ok Dos segunditos más Uno de estos aquí Uno rosa Acá estaría bien Pero Bueno Igual vamos ahí Ok A ver Ah maldición Me faltan otros 40 Podría completar Este video ahorita Eh O bueno A completar La misión Ahorita Ok No pasa nada Otros dos de plutonio Hemos gastado Un total de cuatro Como si los tuviéramos ¿Verdad? Pero Bueno gente Ya no pasa nada Luego Me pondré a recolectar Aquí Ok Ahí ya Hay otros dos Zombicitos Creo que con eso Ya podremos empezar A vender más De aquí van a salir Otro Y otro Y hay otros dos Esperemos que en esos dos Al menos haya un rosita Un rosa Un verde Estaría Ah ok Un verde Perfecto Ok Ahí ya los cazamos Y aparte hicimos una caza Perfecta Que ya cada vez nos falta menos Para subir de trampero asistente Que no sabemos que es el siguiente rango Entonces Pero el chiste es que ya nos falta menos Ahí recuperamos uno de plutonio Está perfecto Empezamos con esto Uno verde por aquí Ok Tenemos uno rosa Yo creo que se lo voy a guardar Si yo creo que se lo voy a guardar Ok 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 Que ahora ya solo nos falta vender producto Que eso vean Ya solo faltan 20 productos Lo hacemos super rápido Entre lo que es el azul El verde y el amarillo Vean Se van yendo Ahí ya subió un amarillo Ya subió un verde Ya está subiendo un azul Ya va otro amarillo Que aquí vean Ya solo nos faltan 14 13 productos Se va Se vende como pan caliente Lo que es esto Gente Que van ahí 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 Solo faltan 9 productos Más Que ahorita les pondría El rosita aquí Ya para después Ponerme a recolectar más Nos quedan otros Zombies azules Y amarillos Que a ver Ya solo faltan 3 productos más Ahí se vende otro Miren ahí ya tiene Amarillo Azul No había visto que ahí Se los ponían como No sé para que se vieran Tenemos una novedad En zombie Y una novedad En producto Y dos de plutonio Que a ver Un bendito anuncio No pasa nada Quiero ir a ver Si nos dan Al zombie Gente a ver Como es Porque se ve como No sé Se ve muy grandote El zombie Se ve bastante cool Que a ver Esto 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 Debería empezar A salir El tachecito Lo que no me gusta Es que si Con tantito Que lo toques Te manda Para que ya Lo quieras instalar Y es como De no bro Lo que quiero es Tachar tu juego Y ya ponerme a jugar Pues lo que estoy jugando Zombie catchers A ver gente Nos vamos Redis Esperemos Que nos salga Algún Miren Ahora ya son Siete zombies Nos va a salir Ok Perfecto Miren Miren Luego hicimos Un por tres Perfectísimo Ahí recogemos Este dinerito Ok Otros tres zombies Aquí Esto ya me estaría Arriesgando Un poquitito Más Ok Miren Ahí va Ahí va Ahí va Esto que es Es el nuevo zombie No verdad Eso que es No Ok 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 Ese nos dio Plutonio O sea era un zombie De plutonio Bastante Bastante cool No diría yo Ok No nos tocó Ningún zombie nuevo Pero al menos Nos dieron Un Un artefacto Para subir de nivel Lo que son Nuestros exprimidores Perfecto 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 Super perfecto La verdad Ahora nos vamos Al kiosco Vender productos De los nuevos Miren que podríamos Ya comprar este En cuatro mil Ah y ahí Ya estaríamos Desbloqueando Lo que es el nuevo zombie Si no supiera Que el 95% Es manteca de zombie Por haría que es helado De verdad Pero de que Tú crees que está hecho El helado de verdad Wow No sabía que está hecho De manteca No creo No creo No creo Pero bueno Ahí ya estamos Vender productos Y vender productos Ok Vamos a ver Si de pura casualidad Gente No sale el nuevo zombie Ya estaríamos dejando El video hasta aquí Porque pues yo creo Que ya es bastante largo Y aparte Tengo que hacer unas cosas Grabar otros jueguitos Y a ver Vamos a ver si de pura casualidad Aquí no hubiera sido Mucha suerte ¿Verdad? Atrápalo por tres Perfecto Ahí Y vamos a ver si aquí sale El zombie nuevo ¿No? Ok Ya se agachó Justo al instante Ese zombie Ahí está Ok Todavía faltan Tres zombies más Nos vamos para acá Para que no corran Así a este lado Y no salió De nuevo Gente Simplemente No quiso salir Hay que salga Y vamos Para su casa Para su casa Bueno al menos Capturamos Siete de siete Está perfectísimo Llevamos Siento veinticuatro De plutonio Con este Siento veinticinco Está perfecto Que si no hubiera gastado Todo eso Tendríamos más ¿Verdad? Pero bueno No pasa nada Así que bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video hasta aquí Espero que el video Les haya gustado Y pues bueno gente Nos vemos en la próxima Para ver si podemos Atrapar a este Bendito zombie